amigos bienvenidos 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 sean todos a otro vídeo más de este canal gracias por el apoyo pues vamos con más suscriptores más personas están subiendo el canal y pues de antemano pues muchas gracias recuerden siempre clickear el botón de la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estoy subiendo un nuevo contenido hoy para aquellas personas pues que les gusta comprar zapatos para trabajar bueno hay muchos tipos de zapatos verdad pero yo he comprado unos zapatos especiales pues para trabajo yo les voy a dejar el link acá en el vídeo para que ustedes si quieren pues se meten al link y pueden comprarlo les voy a hacer el review de estos zapatos son de amazon bueno los compré por amazon me costaron 45 dólares y pues me vinieron a los dos días porque como tengo amazon prime me vienen rápido pues los ordenó hoy y ya pues a los dos días me vienen así que bueno vamos a comenzar con el vídeo miren estos zapatos son de la marca chengu una marca pues que no es reconocida pues como no no va a ser una marca como los zapatos nike o los ribocos los adidas que todo el mundo pues desea la única diferencia es que yo te voy a mostrar vamos a buscar un zapato nike para mostrarte pues cuál es cuál es la diferencia entonces siguiendo con el vídeo pues te voy a mostrar pues cuáles son las diferencias entre un zapato caro que es de la marca nike yo no estoy diciendo que los zapatos nike son son que no sirvan si son buenos para ir a como le digo hay disculpen que está un poco sucio zapato verdad pero estos zapatos más que todo son para lujo o sea para lucirlos en cualquier evento en cualquiera para andar trotando cosas así pero para trabajo no es recomendable porque porque estos zapatos aunque traigan esta suela no dicen resistente al aceite o sea si tú usas estos zapatos para un trabajo que sea de cocinero pues te vas a caer te vas a deslizar porque estos zapatos no están hechos para ese tipo de trabajo estos zapatos son por eso les dicen para correr running running es para hacer ejercicio no es para trabajo hay muchas personas que lo usan yo he visto muchas personas que usan este tipo de zapatos en donde yo trabajo pues ya andan cayéndose porque a veces el piso está mojado pues el zapato no trae lo que es resistencia al agua o al aceite en cambio estos que son de la marca pajarito que no son marcas reconocidas vean traen lo que es esta pieza aquí que va con la cinta que es de un color y pues estas letras también son de otro color y pues viene combinado miren la suela de este zapato es 100% como no es ule ule sino que es un material bien de alta calidad miren yo he comprado de estos zapatos y nunca he tenido problemas de que se me vayan a despegar de acá y eso que yo les meto trabajo los zapatos he comprado casi de la misma marca les voy a mostrar porque me gusta pues mostrar entonces estos zapatos pues son casi iguales a este que les estoy enseñando y vean miren este zapato que uso para trabajar miren miren cuánto trabajo le he metido aquí ya se están pelando trae cubo de aquí está el cubo de hierro y vean la suela la suela es como una esponja vean son anti deslizantes no se deslizan pues de esta es una marca y esta es otra pero si traen el mismo peso este trae también lo que es la punta de hierro el cubo que le decimos nosotros estos zapatos van a tener ya casi seis meses pero como les digo yo les meto trabajo yo les meto trabajo estos zapatos miren la suela es una esponja y miren trae aperturas por acá para amortiguar lo que son pasos entonces yo les voy a dejar el link de este zapato también por si ustedes lo quieren comprar verdad y pues les gusta pues cómprenlo ahí en amazon este zapato si es un este zapato si es un poco más caro que éste pero si son de la misma calidad la única diferencia es que este no trae hoyos acá sino que es sellado si ustedes están pensando de que esté por traer hoyos acá se va a quedar los sucios se va a quedar eso no no se queda miren este no se queda lo sucio siempre sale bueno el material de estos zapatos es lona como tipo lona es un material resistente no crean que es un material de que no dura es un material resistente y viene pegado miren la pega que trae no se despega tan fácilmente pero en fin vamos a continuar con el review de este zapato shengu shengu es la marca y pues trae lo que es esta parte de acá trae esta otra cuando te lo metes en el pie pues jalas acá y ya te cae el pie dentro del zapato trae cubo este es cubo miren trae un cubo acá en esta parte para protección de tus deditos que no si le cae algo pesado pues no te lo vaya a dañar miren la zona de este zapato es anti deslizante este zapato es bueno para trabajo en cocina trabajo en cosas pues que se pueda deslizar uno en pisos que sean lisos este zapato no te va a dar ningún problema son indestructibles eso es lo que la compañía de la marca de este zapato pues nos dice en lo que son las características del zapato como pueden ver esto es tela esto es tela pero es una tela fina esto es una como tipo esponja pero es una esponja de alta calidad no se te va a despegar por mucho trabajo que le metas no se va a despegar los contra de este zapato no es contra el agua esta tela se le mete el agua cuando llueve entonces no te lo recomiendo no te lo recomiendo para trabajos en la nieve o trabajos que impliquen pues que esté bajo la lluvia porque no te va a durar se va a meter agua en el zapato pero para otro tipo de trabajo como adentro en una tienda o cosas así pues si es muy resistente y como les digo como te dije pues bueno como les digo pues aquí en este video pues que si es resistente a al agua al aceite y a poncha dura puedes pararte en vidrios en clavos y pues el zapato te va a resistir todo y todo eso está hecho para eso vamos a ver acá vamos a ver acá esto es tela miren vean trae vamos a ver trae un como almohadilla abajo que es la vamos a ver si se la puede quitar creo que viene no, viene suelta vean miren venia un pedazo de mostrame venia un pedazo de de como roper entonces vean esta suela viene adentro también es confortable es una esponja y pues vean ya por ultimo pues tenemos lo que es la costura del zapato no se lo pueden ver ahí viene costurado costurado vamos a ver si podemos enfocar miren viene costurado osea viene cosido el zapato por eso es muy difícil que se despegue vamos a meter esto y vamos a compararlo con el zapato nike que bueno no le he sacado lo que es esta pieza vamos a ver si viene costurado que los zapatos nike son duros también son brutales para resistencia pero como te digo no son recomendables para trabajo en pisos lisos vamos a ver este vamos a ver si viene cosido o solo viene pegado también viene cosido vean el zapato nike voy a ver si les dejo el link de este zapato también para pues si lo quieren comprar pues vean si les interesa pues para andar ahí en fiestas o en alguna cosa pues en algún evento pues ya tienen un par de zapatos y para trabajo pues recomendable estos zapatos adidas nike Reebok son zapatos de vestir para eventos para correr para hacer ejercicio pero menos para trabajos pesados como estos estos vienen ya hechos para un trabajo pues brusco para trabajar en cualquier tipo de condición que sea menos en condiciones de lluvia así que mis amigos pues aquí les deje el review pues les he hecho el review de este zapato porque a veces andamos buscando un zapato pues que nos dure en el trabajo que sea cómodo este zapato no pesa nada la única parte que si puede pesar es un poquito no mucho un poquito poquito no mucho y es muy confortable como les puedo decir pues esto es esponja no es como un caucho sino que es esponja así que amortigua bien lo que es lo que son los pasos así que bueno ahí está el review de este bonito zapato para todo tipo de trabajo amigos si no están suscritos al canal suscríbanse denle click a esta campanita para que reciba las notificaciones de cuando estoy haciendo más contenido y así seamos más en este canal seamos más suscriptores y pues nos vemos en otro nuevo video y y y